Es sabido que el fútbol y la política van de la mano. Sería iluso pensar uno sin el otro, pero hay veces que se entremezclan tanto que hay partidos prohibidos por cuestiones que exceden a la pelotita. En general, los territorios en donde se produjeron conflictos geopolíticos son los que se ven involucrados en este tipo de cuestiones. Si uno agarra un planiferio viejo y uno nuevo y ve cómo se modificaron los planos de los países, se va a dar cuenta de por qué sucedieron. Y ahí aparecen estos partidos prohibidos. Uno de los lugares que más partidos de estos tiene es Kosovo. Muchas naciones no lo reconocen como país y tienen sus relaciones internacionales rotas. Esto hace que la UEFA evite que su selección juegue, por ejemplo, contra Serbia, país del cual se independizó en 2008. Y este jueves el Tribunal Internacional de la ONU, en la Haya, ha reconocido la legitimidad de la proclamación unilateral de la independencia de Kosovo. Los futbolistas no son ajenos a todos estos conflictos mundiales y lo hacen saber. Durante el Mundial de Rusia, Suiza y Serbia compartieron el Grupo E. Los suizos ganaron 2 a 1 con tantos de Granit Jaha y Jerdán Jaquiri. Durante el festejo de los goles, ambos futbolistas festejaron mostrando las manos cruzadas, como símbolo del águila de dos cabezas distintivo de la bandera de Albania. Todo se mezcla y se hace parte. No estaba lejano el recuerdo del partido que se tuvo que suspender en 2014 entre Serbia y Albania, luego de que los jugadores de ambos países se peleen, después de que un dron sobrevolara el terreno de juego con una bandera albanesa. Decíamos que Serbia no acepta la independencia de Kosovo, algo que sí promueve Albania. Jaquiri es hijo de un preso político de la antigua Yugoslavia, que estuvo varios años encerrado y que emigraron a Suiza, donde nació Granit. Jaquiri nació en Kosovo, que abandonó junto a sus padres cuando comenzó la Guerra de los Balcanes para vivir en Suiza. Con otro país que no se puede enfrentar Kosovo es con Rusia. En 2019 se decidió esto a raíz de que los rusos no reconocen su independencia. Durante las eliminatorias de la Eurofemenina 2022, tuvieron que encontrarse ya que compartieron grupo. Pero para evitar algún incidente, cuando Kosovo fue local, jugó en Alemania. Y cuando el local era Rusia, el partido se disputó en Turquía. España no va a reconocer a Kosovo porque España no cree en las declaraciones unilaterales de independencia. España es uno de los miembros de la ONU que no reconoce a los kosovares como Estado soberano. De hecho, pasó algo muy particular cuando les tocó jugar por las eliminatorias para el Mundial de Qatar. En la transmisión española de la TV, el nombre de Kosovo apareció en minúsculas y acortado a Kos. En ningún momento se lo mencionó al país y tampoco se transmitió el momento del himno nacional. Otro lugar que no reconocen los ibéricos como un Estado independiente es Gibraltar. Este territorio, los españoles tuvieron que cederlo al Reino Unido luego de la firma del Tratado de Utrecht, allá por 1713 durante la Guerra de Sucesión Española. A pesar de que en 2013 la UEFA lo aceptó como miembro, en 2018 el organismo europeo decidió evitar cualquier duelo entre las dos naciones por sus conflictos políticos. De hecho, en las eliminatorias para la Eurocopa 2016 se tuvieron que enfrentar, pero la UEFA movió a Gibraltar de grupo para evitar polémica. Antes de conocer el último ejemplo de países que no se pueden cruzar, te recuerdo que si te gustan nuestros podcasts, podés seguir el canal de Interés General para tenernos todos los días en tu Spotify. Búscanos como Interés General Podcast, apretás la campanita y listo. Dos repúblicas exsoviéticas, Armenia y Azerbaiyán, se enfrentan desde hace tres décadas por un enclave separatista. Se trata de la región de Nagorno-Karabaj. Armenia y Azerbaiyán protagonizaron uno de los últimos conflictos armados y eso también impide que se enfrenten. Luego de la caída de la Unión Soviética, reflotaron los roces y las disputas. En la región del Alto Karabaj, territorio azerí, pero con una mayoría armenia, se inició un conflicto étnico en 1988. Los habitantes declararon la independencia de la República de Arstach y el gobierno ruso intervino para poner un alto al fuego en 1994. El conflicto se retomó en 2016 y de nuevo lo haría en 2020. En 2008, ambas elecciones se negaron a enfrentarse y a partir de ese momento la UEFA prohibió este partido. ¿Te gustaron esos cinco minutos? Seguinos en Spotify, activá la campanita y escuchá contenido nuevo todos los días.